Gracias por seguir con nosotros, gracias Jamie, nos encanta cuando un deporte que nos apasiona nos hermana. Y hablamos de el fútbol con valores. Hoy están conmigo dos personas a quienes tengo muchísimo cariño, Clarice Mendoza, que se mueve en el mundo de la producción. Bienvenida Clarice, qué bueno verte, gracias por estar con nosotros. Y alguien a quien queremos muchísimo, Norman Martin, ex estrella del fútbol guatemalteco seleccionado nacional, arquerazo, la verdad que arquerazo. Qué bueno el poder verte también mi querido Norman. A los dos, gracias. ¿Qué es esto del concepto de fútbol con valores? Bueno, sí, muy buenos días, buenos días a todos. Creo que es una bendición al final de tantas estar acá. Gracias Marito por la invitación. Fútbol con valores está precisamente creado por Promise Church, que es una iglesia que está en Nueva York. Está muy enfocado en el tema de lo que es en sí, en este aspecto de una ventana 414 que manejan ellos. Nos han manejado una ventana 1060, que es de 10 a 60 años, y esta ventana es 414. En este aspecto logran tener una comunicación en la parte de acá en Guatemala con el pastor Robert Matthews, que al final nos hace la invitación y nosotros entramos en este aspecto. Lo que es fútbol con valores es tratar de que en sí, hoy por hoy, el fútbol, que es el deporte rey realmente en todo el mundo, cautiva y capta más la atención de muchas personas, y no digamos de los niños, ¿verdad? Yo creo que una de las partes importantes es tratar de recuperar hoy en sí todo lo que ha pasado con el tema de la juventud, cómo se ha estado desviando por algunas actividades, algunos inconvenientes que han tenido. Y la intención es tratar de recuperar todos esos valores de esos niños y tratar de recuperar todo lo que es en sí, tus principios morales, tus principios morales familiares y toda esa parte. Que se han perdido tanto. Demasiado. Y que a través del fútbol puede recuperarse. Gladys, ¿y cómo le hace la gente que nos ve, nuestros amigos que ven nuestro mundo para poder participar? Hola Marito, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Lo único que tienen que hacer es asistir a los estadios, diferentes estadios en los cuales ustedes pueden llegar con toda su familia, con los niños. Es realmente una actividad familiar, niños jóvenes y los papás, ¿verdad? Que son los que tenemos que velar por los valores de los niños. Es una fiesta de fútbol. Norman, para entenderlo, el equipo de la iglesia es un equipo que viene de Estados Unidos y que va a jugar contra equipos nacionales. Así es la historia. Sí, fíjate Marito, que prácticamente es una selección. El entrenador que viene es un entrenador mexicano. Nosotros lo tenemos estructurado precisamente con el pastor Jung, que es un pastor coreano, de la iglesia Promise Church en Nueva York. Luego está el pastor Rafael Jardón, que es el director técnico, es pastor y director técnico del equipo. Se llama Promise FC. Este equipo es una selección. Viene gente de Corea, viene gente de México, Estados Unidos, España, Colombia, Costa Rica. Hay gente de Guatemala también en esta misma selección. Es el resto del mundo contra Guatemala. Guatemala contra los equipos que se juegan, precisamente es contra Municipal, contra Aurora, contra el equipo de Antigua y contra AF de Samuel Petapa. Aquí hay algo interesante, el acceso a los estadios es gratuito, ¿no? Claro que sí, es gratuito, totalmente gratis, para que ustedes puedan llegar con toda la familia. No, qué lindo, eso es muy lindo, llevarle el fútbol a la gente, llevárselo gratis, esto está muy bonito. Ya tienen las dos primeras sedes, ¿dónde son Norman y cuándo? Bueno, sí, ahorita tuvimos un pequeño inconveniente con el tema de Municipal, pero vamos a jugar en San Miguel Petapa, ¿verdad? El segundo partido es este sábado, sábado 6, el segundo partido a las 4 de la tarde, pero las puertas se abren a partir de las 12, precisamente porque vamos a tratar de tener algunos eventos para todos los niños, saltarines, juegos, didácticas, o sea, todo ese tipo de bandas y algunas actividades también, ¿verdad? Como teatro y algunas otras. Y Municipal, ¿y los equipos llegan con sus estrellas? ¿Llegan completos? Fíjate que hoy por hoy nos habían comentado de que sí iban a llegar, ¿verdad? Pero acordate también, ellos también tienen algunas actividades importantes y estamos en eso, arreglar de que estén la mayoría de jugadores. Súper, siempre el que llegue a Municipal ya es ganancia, es en el estadio de San Miguel Petapa. Así es. ¿Y el siguiente? El siguiente es en el estadio Slowin de Amatitlán, ¿verdad? Ese va a ser el partido contra el equipo de Aurora. Ah, qué bueno. Así está bien. El siguiente va a ser en Aurora, lo más seguro que sí va a estar programado para que se juegue posiblemente en el estadio de Barcelona, ¿verdad? O sea, lo que estamos tratando es de que este encuentro sea llevado a muchas personas importantes. Y el último va a ser nuevamente en San Miguel Petapa contra el equipo de AFI. Bueno, por favor, pendientes de las redes sociales y con esto voy a terminar. Glaris, invita a la gente que nos ve para que pueda llegar. Claro que sí. Los invitamos a todos, los niños, jóvenes, a toda la familia que puedan estar con nosotros. Es un evento totalmente gratuito. Es un evento maravilloso. Fútbol con valores en Guatemala. Muchas gracias a los dos. Gracias por venir, Glaris. Qué bueno verte. Igual, Norman, es un honor poder saludarte, hermano. Y gracias por traernos buenas nuevas y traernos fútbol con valores. En la pantalla han aparecido las redes. Vaya, investigue mucho más sobre los horarios y el estadio que le quede más cerca para poder ir a la ciudad.